Surge Cuerpo Eterio en 1997, una compañía muy pequeña de cuatro o cinco integrantes que fundamos Brice y yo, y en la que empezamos tratando de, sabes, cuando tienes esa edad que eres más joven, tú quieres como alzar tu voz creativa en ese sentido, ¿no? Y decir, bueno, nosotros hemos estado participando, hemos estado creciendo con otros creadores, pero ahora es el momento quizá de poner sobre el escenario una propia voz, ¿no? Y así surge Cuerpo Eterio, esa es un poco la descripción, ¿no?